Yo vivo sano. Las frutas y las verduras son muy importantes para nuestra salud, pero ¿sabías que hay muchos pesticidas que son fuera de nuestra fruta? Por ejemplo, las manzanas son muy nocivas para nuestra salud, entonces tenemos que quitarlas. Por ejemplo, si las lavamos con agua corriente, así, quitamos una mayoría de las pesticidas, que son muy nocivas para los niños, también para nosotros, y que pueden causar muchas enfermedades. Entonces, lava las frutas y las verduras antes de comarlas, porque tu salud es tu responsabilidad. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina